¡Aquí son tres! ¡Buenos días! Mi nombre es Ayla Rivas y soy otra atleta aquí de Mexicali, Baja California. Fui nadadora desde chiquita y de ahí encontré cuando ya de más grande, pues siempre he hecho deporte, encontré una bicicleta de triatlón ahí empolvada en mi casa y fue que la saqué y empecé a competir. Y en una carrera de triatlón, Pablo Ayuso aquí, un triatlón de Mexicali, ahí fue donde gané general y creo que esa fue la primera vez que me gustó y dije, creo que sí voy a poder y aquí sigo. Cuando empecé no había mucha gente, había muy poca gente, mujeres sobre todo, no había haciendo ese deporte y ahorita ya se practica más, se ve más. Creo que llevo como más de 12 maratones, un Ironman completo y como 7 y medio Ironmans compitiendo en México y en Estados Unidos. En Holanda fui al mundial representando a Estados Unidos y ahora voy a representar a México este año. No, pues un orgullo totalmente, pues siendo cachanilla y sobre todo aquí que he usado partes del centimela, de la rumorosa, entrenando bicicleta aquí, es precioso y pues muy orgullosamente pues aquí, aquí estoy. Mi nombre es Aida Rivas y yo soy cachanilla. ¡Suscríbete!